Hoy les tenemos una buena noticia a los ciudadanos de Haití que están buscando justamente el permiso de permanencia definitiva. Acabo de tener una reunión con John y la buena noticia es que a partir de la semana pasada, cualquier ciudadano haitiano que necesite su certificado de antecedentes penales del país de origen y se haya inscrito en la regulación extraordinaria, puede ir a cualquier chila tiende y ellos internamente pueden descargar el certificado y cargarlos para la solicitud de la permanencia definitiva. Pero esto no termina ahí. Para el resto de los ciudadanos haitianos que están residentes en Chile y que a futuro quieren pedir la permanencia definitiva, nosotros a través de la Cancelería Chilena estamos pidiendo al gobierno de Haití el resto de todos los certificados de antecedentes de todos los haitianos en Chile. La gracia es que todo ciudadano haitiano, independiente si está en la regularización o no, puede ir a Chilatiende donde tendrán cargado sus certificados de antecedentes. Lo que sí es que les pedimos paciencia y una vez que los certificados empiecen a llegar desde Haití, nosotros les vamos a avisar que están listos para descargar en Chilatiende. Bueno, ya se dice que nosotros tenemos un gran contrabble, y su proceso que los ciudadanos que tienen la regularización, que tienen la regularización, que tienen la permanencia definitiva. Capable que no están listos para que no se 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 están listos. Yo todo a conservar para que se pueda conseguir el proceso definitivo. Para el momento, todos los que te inscrien en el proceso de regularización, son capaces de ponerle a alguien que se puede conseguir el documento y que se pueda conseguir el proceso definitivo. Si el pascual puede ser, porque si el pascual puede ser inscrito en el proceso de silencio, se puede ser que el se lejera a la base de la ley. Si el pascual puede ser, entonces el pascual puede ser mencionado en el pascual. no te pate para leer, o ka toujou a la ve paskoua e pi apote yo a nou demandan mou papa poste donc mou pan si sa sou un bon nouvel pou nou donc tout moun kapap bien pose konneva, mou joun fete el show, ale nou ti vi atende nou pa poste pou permanence definitif san problem, mersi